La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Para mí es una condena y si te aplauden a ti Y si te aplauden por pena porque naciste aquí Y te aplauden es por pena porque naciste aquí Ponlele cuidado a esto, te lo digo sin afán Los aplausos que me dan es porque me los merezco Soy un hombre resentido, no soy un hombre resentido Yo te digo la verdad, pero usted bien es perdido Y se ponen a llorar Pero usted bien es perdido Y se ponen a llorar Lo que ha dicho no lo creo Algo voy a referir Y no te aplauden a ti Porque tú cantas muy feo No te aplauden a ti Porque tú cantas muy feo Solo digo en el momento Y esto te lo aclaro yo Que es un concurso de talento Esto no es concurso de voz Que es un concurso de talento Esto no es concurso de voz Sigo exponiendo mi ley Y esto debe comprenderlo Sigo exponiendo mi ley Y esto debe comprenderlo Ven aplaudirme mi pueblo Que llegó tu nuevo rey Ven aplaudirme mi pueblo Que llegó tu nuevo rey Ay, yo no sufro de complejo Y hoy voy a imponer mi ley Yo sé que tú eres el rey Pero es si yo te dejo Yo sé que tú eres el rey Pero es si yo te dejo Esto tengo que aclararlo Y tengo un talento fino Y él se cruza en mi camino Estoy dispuesto a derrotarlo Él se cruza en mi camino Estoy dispuesto a derrotarlo Ahora voy a contestarle en un verso improvisado Y yo estoy atravesado Y doy lidia pa' quitarme Y yo estoy atravesado Y doy lidia pa' quitarme Algo le voy a explicar Le digo con emoción Y no se quiere quitar Lo pateo como un balón Y no se quiere quitar Lo pateo como un balón En verso en cuatro palabras En verso en cuatro palabras Ya te voy a contestar Y si me vais a patear Te voy a pegar en la cara Y si me vais a patear Te voy a pegar en la cara Yo me voy a desquitar Y mi mente lo refleja Te puedo sacar si está Seguro que no me pega Te puedo sacar si está Seguro que no me pega No te sientas tan seguro No te sientas tan seguro Yo te digo en el momento Donde se esconda lo encuentro Y es para pegarle duro Donde se esconda lo encuentro Y es para pegarle duro Haciendo un beso profundo Con el durero y veloz Y el festival del arroz Mami es el mejor del mundo Y el festival del arroz Mami es el mejor del mundo De una manera legal Emociones no descansos Te voy a pedir un aplauso Para este hermoso festival Y cuando te digo un aplauso Para este hermoso festival Ahora yo le estoy cantando El festival del bonito Ahora yo le estoy cantando Al festival del artigo Y hay un público bonito Que se lo está disfrutando Y hay un público bonito Que se lo está disfrutando Ahora mismo le diré Así como les explico Que en la fiesta relativa Banco miel ya tocaré Que en la fiesta relativa Banco miel ya tocaré Que te sirva de consuelo Que te sirva de consuelo En mi talento confío Es el patrón del pueblo Y también el patrón mío Es el patrón del pueblo Y también el patrón mío Cuando le mando murmullo Y te voy a transmitir Para mí eso es un orgullo Porque yo sí soy de aquí Para mí eso es un orgullo Porque yo sí soy de aquí El festival distinguido El festival distinguido Quiero contestarte a ti Aunque yo no soy de aquí Pero soy su hijo adoptivo Aunque yo no soy de aquí Pero soy su hijo adoptivo Así como te lo digo Y esto tienes que entenderlo Tú eres un hijo adoptivo Y yo nativo del pueblo Eres un hijo adoptivo Y yo nativo del pueblo Todo el mundo lo puede ver Que gano este mano a mano Todo el mundo lo puede ver Que gano este mano a mano Ahorita panguele hermano Ahora lo voy a panguele Ahorita panguele hermano Ahora lo voy a panguele Esto lo sabe la gente Y no es yo en cuestiones mías Esto lo sabe la gente Y no es yo en cuestiones mías Mira quién está por fría El caso sí es diferente Mira quién está por fría El caso sí es diferente Con eso no me asustó Que a su mente y no algo brilla Del grande solo quedó Perciador de pacotillas Del grande solo quedó Perciador de pacotillas Como cantar es mi arte Con padre mucho lo siento Voy mostrando mi talento Y triunfando en todas partes Voy mostrando mi talento Y triunfando en todas partes Todo el mundo puede ver Todo el mundo pudo ver Yo le digo la verdad Nada más medio lo piqué Lo puse a tu astabillar Nada más medio lo piqué Lo puse a tu astabillar Este tipo es embustero Y no son mentiras mías Mire que el acordeonero Me cambió la melodía El acordeonero Me cambió la melodía Si es más noble y más sincero Si es más noble y más sincero Llega a respetar su nombre Cuéntese bien ni los hombres No culpe el acordeonero Por que estén bien ni los hombres No culpe el acordeonero Mire lo que sucedió Así lo voy a expresar Y es que toda la gente vio Que le dije la verdad Que le dije la verdad Esa es la pequeña picada Esa es la pequeña picada Aquí se asoma Te canto bien explicado Me mire que aquí se asoma Yo vine y fue preparado Pa' llevarme la corona Yo vine y fue preparado Pa' llevarme la corona Se lo dice esta persona Y no estoy emocionado Que llevará la corona De todos los eliminados Que llevará la corona De todos los eliminados Voy a llorar sin consuelo Eso te voy a decir Me voy a ganar al pueblo Y es derrotándote a ti Me voy a ganar al pueblo Y es derrotándote a ti Algo te voy a aclarar Y te cumplo tu deseo Claro que voy a llorar Cuando tenga ese trofeo Claro que voy a llorar Cuando tenga ese trofeo Se contestan en el momento Los armas de dos refilos Te podré morir tranquilos Que juegues con tu talento Te podré morir tranquilos Que jugues con tu talento Te encontrar conocimiento Y lo tienes que entender Pa' jugar con muy talento Tienes mucho que aprender Pa' jugar con mi talento Tienes mucho que aprender Mis palabras no son feas Escuche querido amigo Mis palabras no son feas Escuche querido amigo Puedo aprender lo que sea Pero voy a acabar contigo Puedo aprender lo que sea Pero voy a acabar contigo Vamos a dar dos contos Inicia Sandergote Y diposta Alcide Magarre Deuda, deuda A nombre del alcantar Y para el diputado Víctor Pérez Vamos a ver Hoy la gente está contenta En este gran festival Hoy la gente está contenta En este gran festival Mi memoria siempre piensa Que aquí juego de local Mi memoria siempre piensa Que aquí juego de local Llenando los requisitos Tú para ver si a conmigo Llenando los requisitos Yo te voy a comenzar En el pueblo de latino Yo te voy a comenzar En el pueblo de latino Y haciendo versos bonitos Te acabé de perratear Y haciendo versos bonitos Te acabé de perratear Yo nací para este arte No lo dijo mi mamá Yo nací para este arte Me lo dijo mi mamá Pero puedo no mirarte Porque no sirve es para nada Yo no puedo no mirarte Porque no sirve es para nada Yo soy un profesional Por sobre que se atraviese Yo soy un profesional Por sobre que se atraviese Cuando mi mente se crece No me da pa' derrotar Cuando mi mente se crece No me da pa' derrotar Se te acabó la virtud Yo sí soy el vencedor Yo sí soy el vencedor El que te tapa la jeta Yo sí soy el vencedor El que te tapa la jeta El pueblo está de testigo Que aquí yo te derroté El pueblo está de testigo Que aquí yo te derroté Como soy del recursivo Yo fui quien te explica El pueblo está de testigo Yo sí soy el vencedor El pueblo está de testigo El pueblo está de testigo El pueblo está de testigo